Estamos con un ganador, claro que sí, lo tenemos a Eduardo ya en comunicación, vamos a hablar con él porque hace algunos días fue noticia porque se ganó un premio enorme, 44 millones de pesos, que después si le hacemos todos los descuentos, todos los impuestos y todas esas cuestiones debe quedar más o menos en 30 y pico, pero también lo comparte con una amiga, con una persona que trabaja y es muy cercana a él, lo tenemos en línea, hola Eduardo, ¿qué haces? Buen día, Diego Poggi te saluda de todas las noticias. Hola, buen día. ¿Todo bien? Bueno, seguramente mejor buen día para vos que para nosotros y para un par más de argentinos. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Bien, 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 bien contento, contento porque ya cumplí con la primera parte que prometí que era hacer una fiesta para todos. Está muy bien, muy generoso con estos 44 millones de pesos que ganaste, siempre estamos acostumbrados de que los ganadores cuando se llevan un premio muy, pero muy importante lo que hacen instantáneamente es desaparecer, básicamente por cómo vivimos en Argentina y obviamente hay que cuidarse, ¿no?, por cuestiones, nada, de público, de conocimiento. Pero vos elegiste hacer otra cosa, elegiste invitar a toda la gente de Villa Dolores ahí en Córdoba a una fiesta. Contanos cómo fue esa fiesta. Bueno, o sea, yo nunca, nunca, desde el primer momento dije que era yo, nunca, nunca me escondí. Y bueno, lo primero que prometí fue una fiesta. Y la hice, la cumplí el viernes, hice la fiesta el viernes pasado. Y bueno, la fiesta fue con la orquesta, Catherine y, bueno, y vaya libre toda la noche. Eduardo, lo jugaste con una persona más, ¿no?, con una chica. Con una compañera de trabajo, sí. ¿A qué te dedica a vos? Ella no quiere dar el nombre, bueno, el rap. ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy ordenanza en tribunales. Eduardo. Mi trabajo es repartir oficios, todas esas cosas. Eduardo, ahí estamos viendo imágenes de la fiesta a pura pachanga, por lo que se vio. Pachanga, digo, hubo baile. ¿Cuánta gente, cuántos invitados hubo? Sí, sí, sí. ¿Y qué hubo durante la fiesta? ¿Se comió, se tomó, hubo orquesta? Contanos los detalles de la fiesta. En el momento eran para 130 personas, pero el número se agrandó mucho. Porque empezó a aparecer algunos amigos que yo no había invitado, o a un invitado que venía con alguien más. Así que más o menos 180 personas fueron. Contrató una orquesta de acá de Villa Dolores. Se llama La Cura. Y bueno, y vaya libre, vaya libre toda la noche. Entonces, así que a las 3 de la mañana, me dice la chica que hacía en Catherine, que nos estábamos quedando sin bebida. Y bueno, digo yo, urgente buscar más. Pero mirá, dice que no, no, traigan más. Le digo, no importa lo que se hagan, ustedes me traen más bebida. Así que, bueno, buscar más bebida y siguen las fiestas hasta las 7 de la mañana. La bebida, fueron a buscar más a puro Fernet, alcanzó hasta las 7 de la mañana. Ahora, la comida, el Catherine, teniendo en cuenta los colados de último momento, ¿alcanzó para todos? También, no, también, también alcanzó porque había una reserva por las dudas. Por las dudas yo le había dicho a la chica que lleve más. Sí, alcanzó para todos. ¿Qué te decía la gente, los invitados? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que te fueron diciendo al margen de la comida y del baile? No, no, me felicitaban por la suerte que había tenido y me agradecían por tenerlo en cuenta, porque lo habías invitado. Y bueno, así, cosas así, familiares que me felicitaban, me abrazaban, sacaban fotos, bueno, todas esas cosas. Y por lo que estamos viendo en las imágenes, no te privaste de nada y te estamos viendo bailar, bien al ritmo del cuarteto, pero también te subiste al escenario y cantaste con la orquesta. ¡Qué bien! También algo de Suiza. Sí, también. ¿Y salió bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. No, digo tu performance como cantante. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. No es tan buena, pero en ese momento, ¿quién va a pensar si sale bien o mal? Tal cual. La cuestión era festejar nada más. Sí, festejar y bueno, compartiste esto con todo el pueblo, hiciste algo inusual, Eduardo. Y ahora, ¿cuáles son los planes? ¿Te cambió la vida, Eduardo? Y ahora los planes, no sé, totalmente, totalmente. Primero quise ayudar a mis hijas, a cada una le puse plata en su caja de ahorro, a mi mujer también. Y bueno, y lo demás, ya veré qué hago. Ahora está en plazo fijo, veré qué hago. Claro. Eduardo, ¿y seguís jugando? ¿Seguís apostando a los números que venías apostando durante tantos años? ¿O ya está? Sí. Sí, 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 sigo jugando. ¿Los mismos números? ¿Tengo jugado toda la vida, así que voy a seguir? Sí, los mismos números, siempre juego los mismos números. Así seguimos la receta, a ver si en 10 años tenemos suerte. ¿Cuáles son los números? ¿Los que saqué o los que juego? No, los que estás jugando ahora, porque sos un hombre de suerte, así que hay que seguirte. Bueno, sí, sí. Bueno, yo siempre tengo una boleta que es el 16, 22, 33, 37, 41 y 44. Ajá. ¿Esos son los que estás jugando ahora, los que empezaste a seguir ahora? Esos son los que venías jugando y que no fue la boleta ganadora. ¿Y esos números tienen alguna importancia para vos, Eduardo? ¿Tienen alguna razón especial? ¿Son edad de fechas algo? Sí, son edad de fechas, de mi hija, edad de, por algún otro evento que ha pasado, por otras cosas que me han pasado, bueno, lo he puesto ahí. Eduardo, te mandamos un abrazo muy grande. Bien, gracias. Y nos encanta que te hayas divertido y que hayas compartido con toda tu gente ahí. Sí, sí, gracias a Dios todo salió bien. Más vale que quedaron algunos fuera, pero totalmente feliz. Y yo sé que hay algunos que por ahí me ven en la calle, me chenan, me invitaste a la fiesta. Y bueno, ya vamos a ver, nos juntaremos otro día a festejar con los que quedaron. Los amigos del campeón, ahora todos quieren ser amigos tuyos. Gracias. Todos son amigos y todos tienen algún negocio para hacer. Un abrazo grande. Chau, Eduardo. Bueno, no, gracias a ustedes. Chau, gracias. Chau, muy agradecido. Matías Bertolotti, se está lloviendo absolutamente todo. Y ahora en partes de esta zona también de la ciudad de Buenos Aires. Y hace un ratito decíamos...